Todo, todo lo que creía es mentira. Crees conocer a una persona, confías en ella, se lo das todo, te vuelve vulnerable, pero crees que merece la pena. No os imagináis lo que siento, nada tiene sentido, y lo único que me consuela es haceros pagar el daño que me habéis hecho. Tenéis dos minutos para salvaros, solo uno de vosotros lo podrá conseguir. Cuando el reloj se pare, saldrá un gas venenoso y solo hay una mascarilla protectora. Tendréis que decidir si morir juntos o vivir marcados para el resto de vuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!